Un futbolista del Real Madrid abandonará el club para unirse al Leverkusen. Hola madridista. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Iker Bravo ha terminado su segundo año de cesión en el Real Madrid y la entidad madridista ha decidido no ejecutar la opción de compra, por lo que volverá al club alemán. El Bayer Leverkusen tendrá que tomar una decisión sobre el futuro del delantero, que tiene varias ofertas de equipos de primera división. Algunas son de la Liga y otras de la Serie A. En este curso Raúl González no le ha dado ninguna oportunidad en el Real Madrid-Castilla, pero Arbeloa ha sacado lo mejor de él en el Juvenila, donde ha marcado 20 goles en esta temporada. Como todo apunta a que Raúl seguirá una temporada más en el filial, Iker Bravo se queda sin oportunidad de seguir en el Madrid, que se ve obligado a no ejecutar la cláusula, por el ataque que tiene en el primer equipo y por la negativa del técnico del Castilla. El delantero tiene una gran proyección por delante, y por eso no le faltan oportunidades en el mercado. En el Real Madrid estarán muy pendientes a su situación en el nuevo club al que vaya, por si en el futuro surge una oportunidad de mercado. En el club hay algunas personas que están seguras de que Iker Bravo puede llegar a ser un gran futbolista si logra tener los pies en el suelo y la cabeza centrada exclusivamente en el fútbol. Potencia tu vida con Big Glory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Hola Madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.